Fernando, vamos contigo, que tienes otra interesante entrevista para hoy. Así es, porque hay que hacer un análisis post-mortem de todo el espectro electoral. Y conmigo, Saúl Méndez, ex-candidato presidencial. Saúl, ¿qué pasó el 5 de mayo? Es una buena pregunta. ¿Qué no pasó? Sería más fácil responder. A ver. Hemos empezado un ciclo de balance desde el día lunes, 6 de mayo. Hemos estado reuniéndonos con todos los candidatos, activistas, etc., a nivel nacional. Hemos empezado por la capital, que es lo más inmediato. Colón, ya estuvimos. Es decir, estamos en esto de forma permanente con fuerzas aliadas y demás. Nosotros hemos llegado a la conclusión, después de haber revisado y mostrado varios niveles de acta en varias de las franjas, presidentes, alcaldes, representantes y diputados, que el FAT tiene más del 2% en varias de estas franjas. Para mantenerse como partido. Primero, en el proceso electoral, hemos detectado la compra de votos, que es 100 dólares, 80, 20, que ya todo el mundo sabe ese problema. Pero lo que nosotros hemos denunciado como fraudulento es el proceso de actas, tachas, que no deben haber, eliminación de votos, sumatorias. Esto no es nada complejo. No nos enredemos que el cociente medio... Ese es cazador de bobo para distraer la atención pública en eso, mientras que las actas de diputados, alcaldes, representantes, incluso la de presidente, se han robado votos de forma descarada. Pero el tribunal electoral es el primer responsable de esto. Si tú analizas el TER, cuando se hizo el primer corte... Que después se apagó y más... Se apagó y no regresó. Pero cuando iba la cifra por 666 mil votos y tanto, ahí decía que era 49% de los votos del país. El padrón electoral era de 2.7. El 49% tenía que ser más de un millón por allá. Bueno, la abstención responde un millón 100. Un millón 100, un millón 200. Y ya ahí empieza eso. Pero eso no es solo en la candidatura a presidente. Eso se presentó en las candidaturas, las otras, representantes, alcaldes y demás. El TER nunca funcionó. Lo apagaron. Lo volvieron a reinstalar. Y después una nota que decía, ya esto jugó su papel y cambio y fuera. Hoy no funciona. Pero esto mismo ha ocurrido, ya digo, en las otras franjas de alcaldes y demás. Tenemos las pruebas, las tenemos, las estamos analizando y vamos a reclamar nuestros votos. ¿Cuántos votos ustedes calculan que le registraron con esa magia electoral? En el caso, solo en el caso a presidente en el área de Penonomé, se registraron oficialmente 900 y pico votos. Cuando sumamos varios circuitos, van 1.800 votos. Es decir que la mitad de los votos no están registrados en el TER. Pero tú tienes que acompañar esto, Fernando, con lo siguiente. Si tú ves toda la campaña montada desde el mismo día de las elecciones, donde se estaba haciendo campaña abierta en los canales estos de las corporaciones de televisión tradicionales, se estaba haciendo campaña para candidatos, tanto el que ganó como independientes, y tenían ahí una actitud antifaz cerrada. Y no se estaban contando los votos, se estaban haciendo campaña. Eso es un delito electoral. Todo lo vamos a empezar a analizar, ver y presentar lo que tengamos que presentar. Porque tú incluso hicieron un tuit que a mí realmente me parece justo. Movin tiene que presentar un informe de campaña porque ellos no dejaron que estar en campaña. Por supuesto. ¿Cuánto tiempo aire tiene Movin en estas televisoras de formas permanentes? No, las vallas. Las vallas que pegaron, que unas se las quitaron y reclamaron. Y las volvieron a poner. Y las volvieron a poner. Entonces, ellos tienen que presentar cuentas también con relación a este tema. Pero, regresando a los votos, ya te digo que solo en Cocle pasó esto. Registraron 900 votos y la suma de lo que nosotros capturamos, que logramos capturar del TER, hablan de 1.800 votos. Es de la mitad de los votos ahí, en un circuito, en pleno número. Entonces, obviamente nosotros estamos analizando todo este tema. En la franja presidencial se llevaron votos, pero lo sustancial nuestro está en el tema de alcaldes, representantes y diputados. Nosotros hemos pasado un muestreo en San Miguelito, en el plurinominal de San Miguelito. Y ayer recibí un informe de un corte que pedí, donde hacían falta 2.700 votos. De los que reconoce el tribunal hay 3.000 y pico, y ya nosotros detectamos 2.000 y pico de votos que no están sumados ahí. ¿Qué pasa con las actas, Fernando? Con las actas pasa lo siguiente. Hay actas donde votaban por más 500 personas, y un candidato tiene 997 votos válidos, y votan 500 personas. ¿Cómo es eso? Lo pregunta, Saúl. O sea, todo esto ha sido una maleantería. Entonces, el pueblo está entretenido con estas corporaciones, que el cociente, el medio cociente, ahí se fue que se iban a reelegir unos cuantos más de los corruptos de siempre, pero no está viendo todo el panorama real de lo que está ocurriendo. Y si te das cuenta, varios candidatos, no solo nosotros como partido, sino otros partidos están planteando lo mismo, pugna entre candidatos del PRD que están recogiendo para impugnar en determinados circuitos. Otros están hablando de impugnación. Por ejemplo, el alcalde de Colón, el candidato alcalde de Colón Independiente, dijo que iba a impugnar, después que no, después escuchó otro audio que sí. Dijo que sí ayer. Es decir, ¿pero qué pasa? Ya todo esto está cuadrado también, ¿no creas? El establishment ya dijo este es lo que es. Claro, vi unas declaraciones de Ruth también hablando de que no quería impugnar, pero que hay inconsistencia, pero que sí o que no. Bueno, tiene tres días después que apareció en el boletín electoral para este tema. Pero lo que quiero decir con todo esto es que por eso estamos hablando de fraudulenta, y estamos reclamando el 2%. No es que no llegamos al 2%, pasamos el 2% en varias franjas, y tienen que reconocer al FAD. ¿Por qué no se da ese trasvase del voto obrero o de la conciencia de la clase obrera que tiene un partido que tiene que representar lo que son ustedes? Fíjate que es un fenómeno en Panamá esto que está ocurriendo, porque tú recordarás que entre mis intervenciones, nosotros planteamos que en este país sale a trabajar casi dos millones de hombres y mujeres a diario. Trabajadores. Trabajadores. ¿Te das cuenta? Entonces, es una situación general. ¿Cómo nosotros lo vemos? Primero que nosotros somos las fuerzas más atacadas. ¿Tú recuerdas, hace un año atrás... Más bloqueadas también de los medios. ¿Te acuerdas las denuncias? A eso iba, las denuncias. No solo más atacadas, sino más bloqueadas. Aquí mismo, sentado contigo, denunciamos como las corporaciones de medios, estas otras dos, TVN y Meco, nos tenían totalmente bloqueadas. Pero no solo bloqueadas, sino atacadas. El caso, por ejemplo, de esa campaña, que se monta de odio con todo lo que... con todo luchador. Si son los educadores, si son las comunidades, si son los obreros. O sea, es una campaña de odio permanente y sistemática aquí contra todo el que lucha. Entonces, todo eso te pesa en medio de una campaña de esta naturaleza. Pero yo no tengo duda que hemos cumplido orgullosamente un papel importante. Hemos dejado en claro y en alto las posiciones más consecuentes con ese mismo pueblo. Y que obviamente... y todavía la gente te ve, te para. Aquí mismo llegué y compañero, déjame felicitar, te lo hicimos bien, hay que seguir, etc. Pues la gente razona sobre lo que ocurre. Ahora, que las masas todavía no estén preparadas para dar el salto cualitativo que se quiere, esa es parte de la lucha. Porque esto no es un problema de una elección, esto es un problema de 116 años que vamos a cumplir ahora como nación. Entonces, esta opresión no es nueva, es viejísima, como vieja es la República en sus 116 años que va a cumplir. Así que nosotros estamos claros que no hay un rechazo al FA, como quieren hacer. Que no logramos los votos, logramos los votos del 2% y lo estamos exigiendo. En los cálculos nuestros estaba claramente planteado que nosotros íbamos a conseguir más del 2%. Era la sustancia del partido, era lo que se estaba hablando. En toda la franja, además, el cálculo nuestro. Es posible que nos equivocamos en presidente, pero hicimos mérito para que eso ocurriera. Pero con esta suma que te estoy diciendo, obviamente, es una situación en la que no hay certeza de que contaron los votos bien y que no nos los robaron. Pero además, hay unos errores que cometimos, fíjate. Yo creo que hay que ser autocríticos. Y tiene que ver con nuestro desarrollo también. Nosotros no estuvimos en cada una de las mesas de las corporaciones electorales, la gente vigilando el voto. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Hasta en las actas, que los tipos escriben una incidencia. O sea, vamos a borrar el voto del FAC para que el acta cuadre. Si eso pasa en el acta, imagínate lo que pasó en la mesa. O sea, esto es una situación, esa es parte de nuestra debilidad, de nuestros errores, que debemos ir corrigiendo en función de esto. Porque una cosa es la campaña y la motivación de que depositen el voto. Otra cosa es cuando se están en el proceso del voto. Y otra cosa es cuando se están haciendo las actas. Tú ves las denuncias que hay en redes sociales, en medio, de gente que se robaron las actas, aparecieron en el local del PRD, por ejemplo, en Colón se dice eso. Una joven que llevaba las actas en Penónome para una candidata primero a su casa. O sea, esto ha sido una situación realmente lamentable y no puede quedar allí. Nuestro deber, nuestra obligación es denunciar esto, hacerlo saber a la comunidad, presentar las pruebas como de efecto las tenemos, de qué es lo que está ocurriendo. Bueno, nosotros estamos pidiéndole una reunión al magistrado presidente del Tribunal Electoral para tratar estos temas. Pero además estamos exigiendo que ellos hagan público los resultados de esto. Porque hasta la OEA, les han dicho que tienen que publicar. La OEA, ayer en un tuit... Yo no sé por qué... ¿Por qué apagar? Bueno, ¿por qué? Porque, Fernando, los números no cuadran. Una cosa dice el TER en valor absoluto del número y otra cosa dice el porcentaje. Es decir, lo que te digo, cuando iba por 600 mil y pico de votos decía que lleva el 49%. O sea, hay un desastre. Porque a mí lo de los votos en blanco me parece hasta cierto punto sospechoso. Es decir, que alguien vaya a una elección, a doblar la papeleta y tirarla tal cual. Pero ¿qué pasa? Todo eso es parte de la corporación electoral. Porque ahí empieza. Se cuentan los votos y empiezan a sacar los votos. Hay votos que declaraban nulos, que no lo eran. Por ejemplo, un candidato nuestro en Cocle dice... Nos preguntaba en el balance que ya hicimos con ellos. ¿Y qué pasó con las X? ¿Por qué la anularon? Pero un día antes, uno de los magistrados dijo que podía hacer X. Pero el que estaba en la corporación allá no escuchó eso ni ellos se lo dijeron. Dice, como no hay el gancho, eliminamos 27 votos. Entonces, hay de todos estos problemas. Pero lo fundamental es que las actas que están escritas, las que existen, las que reposan, ellas mismas están dando las pistas de todos estos problemas de irregularidades que hay. Entonces, los magistrados no se ponen a hacer los sordos, los ciegos, los mudos. Y el resto de quienes acompañan este proceso decir no, que esto no es así. Esto hay que investigarlo y hay que decirlo. Claro, esto crea un problema. Esto crea un problema de inestabilidad lo que está ocurriendo. Yo escuché al candidato del CD decir que está pensando que él no quiere, pero que quiere, pero que las actas... O lo hace o no lo hace. Ya después no o no. Por supuesto. Pero esto no puede quedar así, claramente. Y nosotros estamos planteando de que esta irregularidad quieren robarle el 2% al FAN de lo que sacó legítimamente en voto. Tú vuelves al Zuntrak, te quedas en el FAN. ¿Cuál va a ser el futuro político de Saúl Méndez? Es una buena pregunta. Recuerda que yo siempre dije que yo fui candidato porque colectivamente se discutió. Entonces, yo soy miembro de Zuntra. Soy el actual secretario general del Zuntra. El periodo va a terminar ahora el 10 de agosto de este año. Hay elecciones dentro de Zuntra, como ocurre cada tres años. Y vamos a discutir, obviamente, qué va a ocurrir dentro de Zuntra. Yo he dicho también en otra entrevista, pregunta realizada por ti, en algún momento, de que este es mi tercer periodo como secretario general del Zuntra. Entonces, yo creo que Zuntra tiene la capacidad de tener más cuadros y que asuman esta responsabilidad. Mi criterio sería el personal, y se los dije a los compañeros de la Asamblea General que me eligieron como secretario general, que pensáramos en buscar otro candidato para este periodo que viene. Ahora, mi criterio personal no se impone sobre el criterio colectivo, nosotros atuamos de forma colectiva. Pero creo que, en definitiva, tenemos compañeros muy valiosos. Yamir Córdoba, por ejemplo, es el que asumió la dirección del Zuntra durante todo este periodo que yo estuve de Zuntra. Y Zuntra siguió como lo que es. Así que yo, por ejemplo, en el compañero Yamir, no tengo duda, es un compañero íntegro y que tiene la capacidad de poder dirigir el Zuntra. Así que es parte de una discusión colectiva. Ya ahí cuando debatamos y discutamos, por lo menos la corriente que nosotros representamos dentro de Zuntra, llegaremos a conclusiones y sobre ella presentaremos posiciones. Pero mi posición personal es que ya tengo tres periodos y que sin duda puede venir otro compañero sin ningún problema. Y estoy seguro que el Zuntra va a seguir siendo lo que es hasta hoy. Y quizás mejor dirigido, porque siempre hay la posibilidad de que los alumnos superen a los profesores. Oye, no puedo pasar por alto los 116 años del fusilamiento. Hoy, 9 de la mañana. Claro, a las 9 de la mañana tenemos una romería en el cementerio Amador para rendirle honor a ese cholo convertido en general, pero no de esos que se ponen laureles, estrellas y no han ido a batalla, sino de esos que se ganó en batalla. Es un héroe nacional que fusilaron, acusado de robagallina, de violador y demás. Y que para tratar de olvidar en la historia nacional este personaje, pues simplemente por muchas décadas no se habló de Victoriano. El movimiento popular ha rescatado eso. Parte de la historia también lo ha hecho. Y nosotros vamos a rendirle honor. Precisamente el 5 de mayo nosotros amanecimos en la tumba de Victoriano, rindiendo homenaje a él y a los mártires del 9 de enero. Y hoy que se cumplen 116 años de esa traición liberal y conservadora, que firmaron la paz en el Wisconsin, es decir, en la embarcación de guerra gringa, que acordaron fusilar al cholo porque no lo podían controlar. Es decir, es lo mismo que pasa hoy. Ese conciliábulo, esa forma en que los poderes se mezclan para dominar a la mayoría. Pero nosotros tenemos un mensaje de esperanza a todo nuestro pueblo. Nosotros somos luchadores sociales. Hemos enfrentado este torneo electoral en condiciones, como ya la denunciamos en todo el proceso, desigual. Ya tú viste lo que presentó Cortizo como recursos de su campaña, 14 y pico millones. ¿Cómo se ejecutan 14 millones en dos meses? Una buena pregunta, ¿verdad? Bueno, pero nada más mostrar 14 millones contra 1.5 que recibimos nosotros del Tribunal Electoral y que además sirvió para atender los problemas de las candidaturas del FAD en el país. Tú ves esa maquinaria contra esta... Vamos a esperar a los demás. Nosotros también vamos a presentar nuestros informes, sin duda. Pero eso es lo que implica dignidad contra Chequera. Es decir, los planteamientos son claros, las propuestas son claras, el pueblo sabe que es así porque no hubo un lugar del país que no lo reconociera. Analistas políticos, incluso enemigos ideológicos, lo han reconocido, que se ha hecho una participación con coherencia, con planteamientos, pero el pueblo todavía está en ese duro proceso de liberar su cadena. Así que ahí vamos a seguir aportando, sin duda. Así es. Don Saúl Méndez, felicidades, hombre. Gracias por la oportunidad. Realmente hicieron una campaña con propuestas claras. Yo creo que era la que más clara tenía las propuestas. Por supuesto. Información comercial. Gracias por ver el video.